Un nuevo video del robo que sufrieron dos nenas de 8 y 14 años en José C. Paz llegó a TN y la gente. En las imágenes se puede ver la cara de los delincuentes y cómo le roban el celular a la más grande, mientras la más chiquita se agarra la cabeza por el miedo. El asalto a las hermanas fue en la tarde de este martes cuando caminaban por la calle Tegucigalpa y, al llegar a la esquina de Kramer, fueron sorprendidas por los motochorros que les robaron el teléfono y escaparon. En declaraciones a TN, María, la mamá de las nenas contó que sus hijas salieron de su casa y tenían que caminar apenas 5 cuadras hasta llegar a su trabajo, pero fueron asaltadas cuando apenas faltaban 100 metros. Segundos antes de ser asaltadas le habían mandado un mensaje a su mamá diciendo que estaban en camino. Mis hijas iban a la colonia y en las mochilas llevaban una malla y una toalla cada una. A las más grande las amarrearon, y entre insultos le dijeron que se quedara quieta. Una vecina que vive cerca llamó a la policía y las acompañó hasta mi trabajo. Ahora las nenas no quieren salir porque tienen mucho miedo, detalló la mujer. Si bien era un barrio tranquilo, hace un año que los asaltos se dan casi a diario. Alberto, un vecino de la zona contó a TN y la gente que pusieron cámaras por la inseguridad que se vive. Y a pesar de que la policía patrulla la zona, hasta el momento estos ladrones no fueron detenidos. Lee también tienen 8 y 14 años y dos motochorros les robaron un celular. ¡Gracias!